Aquí vamos a hablar de Desprincesada, de esta obra de teatro que están haciendo en el Teatro Astros, que está buenísima, es un infantil, pero tiene un lindo mensaje ese, mensaje para todas las mujeres. Así que hacemos la pausa y volvemos con más tarde extra en vivo. Hasta las 3, no te vayas. Y seguimos acá en vivo en Tarde Extra, 2 menos 20 de la tarde, cocinando este guiso de lentejas, está ahí Cotto terminando el plato, en un ratito lo mostramos, pero antes ya pensando en vacaciones de invierno seguramente tenés ganas de viajar. ¿A dónde hoy te traigo una propuesta? Miami siempre es una linda opción, por supuesto. Si querés ir, escuchá bien esta promo que es excelente, Atlantic Travel, organización promotora de turismo con más de 14 años de experiencia, se une con los hoteles Marriott, Ramada, Hilton y Geraton para ofrecer en toda Latinoamérica esta increíble promo de Cusco Limitado. Escuchá, 5 días en Orlando, 4 días en Miami, 3 días en un espectacular crucero a las Bahamas con todo incluido. Así que llamá ahora a ese teléfono que aparece en pantalla, 0800-666-0037. Las primeras 50 llamadas pagan por 1 y vacacionan 4. Sí, paquete de vacaciones para 4 personas hospedándose en estos fabulosos hoteles. Lláma ya a este número, 0800-666-0037. Y empezá a disfrutar de tus vacaciones. Y para los que no pueden viajar, igual Ale Packer estaba acá ya llamando ese número en pantalla porque tiene ganas de irse, no sé en qué momento porque no para de trabajar. Hay opciones también para estas vacaciones de invierno con los chicos que hacer, muchas obras de teatro buenísimas como por ejemplo, desprincesada, por eso tenemos a sus protagonistas, Ale Packer, Ricardo Domenech, Simón Hempe, gracias por haber venido. Es una alegría tenernos acá, de verdad, un lujo que nos damos. Porque aparte, bueno, ya estrenaron en el mes de mayo, hace bastante. Adelantados, ya pensamos que dejamos con tiempo. Y la idea es seguir. La idea es seguir y estaremos hasta el 20 de agosto, ¿no? Sí. En el teatro. Vamos a estar en el teatro Conex. Ah, a ese momento. Ah, cambian de teatro. Ahora están en el Astros y después cambian. Exactamente, vamos a estar en estos últimos dos fines de semana. Y después nos cambiamos al Conex. Muy bien, bueno, Carito, Ale, ya habían trabajado juntos en Hércules. Me acuerdo del año pasado, vinieron a esta tarde a hablar de Hércules. Mirá qué bárbaro. Nos estábamos hablando de eso, que vinimos el año pasado. Y ahora esta nueva propuesta que, bueno, es como una historia al revés, ¿no? Porque a uno de chiquito le cuentan eso de, bueno, el Príncipe Azul y los cuentos de hadas y la magia. Pero no están así, ¿no? La vida es otra cosa. Sí, no, lo que busca la historia es que sea, el cuento es que sea completamente lo que vos no te esperás que sea. No es la típica historia de la madrina, de la princesa, que se casa con el príncipe. No tiene nada que ver, es completamente diferente. Y eso es lo que es divertido de la hora. Que vos creés que, tal vez, bueno, se enamora del otro, ok, termina con el otro y tal vez no, no se sabe. Existe el lado padrino también. Entonces son como cosas que no son normales. No es el típico cuento de Disney. O sea, estamos rompiendo ciertos mitos, ciertos mandatos, ¿no? Así es, rompiendo el cuento tradicional que nos vendieron toda nuestra vida. Bueno, más a mi generación que la de ustedes, porque ahora se intenta romper y me parece genial. Me parece genial. Me parece que aparte tiene un muy lindo mensaje. Esa parte muy respetuosa, inclusive con las diferentes elecciones. Porque también el que quiera elegir el cuento tradicional está perfecto. Eso es muy lindo que lo plantea la autora, los autores, que son, y la directora también, es Luján Salazar y Gastón Colman. Gastón Colman, ellos plantean esto también, ¿no? Que bueno, que vos podés elegirle. ¿Veis? Yo le digo a la princesa, de alguna manera, mi helado padrino, porque también rompen eso. ¿No? Que está helada y helado. Nunca me eligieron. Y te quedás helado, ¿no? Te quedo frío. Sí, sí, sí. Por eso, sí, soy de este sabor. Y si no vengo un cucurucho, ni en palito, ni en vasito. Vengo así. No, y aparte hay que decir la puesta, lo que es la escenografía, el despiegue, las canciones, el vestuario. Hay como... La gran producción de la PC, las producciones, la verdad que es maravilloso lo que han hecho. De René Ibiú. René Ibiú hizo una escenografía maravillosa. Es el típico cuentito del vestuario, es de... El vestuario es de Vieff y Tipaldi. Muy bueno también. Sí, sí, hermosa. Me acompaña mucho con... Lo que es la escenografía también. Sí, totalmente. Y para vos, algo me imagino. Hay una música increíble. El productor musical. Y muy lindas canciones. Y cada uno tiene su momento. Claro, un mensaje muy importante. Y todos tienen su talento, sobre el escenario, porque estamos hablando de los mejores de la comedia musical. También los chicos, talentos jóvenes, tu voz es angelical. Eso, el escenario, digo... No, no la camada viene con tú, tío. Escuchame. Claro, claro es increíble lo que ha crecido, como actriz, como cantante, no, no, no. Empezaste, bueno, con Cris hace... Sí, hace eran cinco o cuatro años. Con aliados, ¿no? Sí, y crecí mucho, sí. Mucho. Yo me doy cuenta que crecí bastante el año pasado a este. Como que me di cuenta, porque también me lo dicen ellos, que crecí un montón. Y es mucho, es muy lindo estar compartiendo de vuelta con Ale, con Curly, con Cristian. Con Curly Jiménez, con Cristian, Sancho, porque de ellos, que son grosos, aprendo un montón de cosas. Entonces, tal vez el año pasado en Hercules no estábamos tan... Nuestros personajes no se conectaban tanto, pero este año, que estamos mucho más conectados todos, estoy sacándole el jugo a Ale, a Curly, a Cristian, entonces... Aprendiendo, ¿no? Claro, aprendiendo mucho. Volverías con Cris, digo, porque por ahí... Hoy justo leí una noticia de que se va a asociar con Sir Du Soleil, ¿te imaginás algo así en algún momento? Sí, obvio. Haciendo acrobacias y otro tipo de cosas en el escenario. Sería increíble volver con Cris, obvio. Es un sueño estar con Cris, entonces volver con ella sería fantástico. Sí, aparte ella ya tiene el ojo, viste, de su marca. Ahora, hablando un poquito de la historia y relacionado a lo que a vos te toca vivir, claro, que sos como muy fuerte en redes sociales, que las chicas te tienen como referente, ¿no? Y hay que mostrarse muy auténtico. Y lo que tiene la obra es esto, que la protagonista se la juega por lo que verdaderamente es. Por lo que quiere, por lo que le sea. Que al principio, obvio, puede ser que le dé un poco de miedo, pero después, con la ayuda del lado padrino, como que se libera y se da cuenta de que termina la obra siendo lo que realmente ella quiere ser. Y eso es lo que yo también muestro en mis redes sociales. Yo soy así y, bueno, en mis redes sociales no es que soy otra persona y ni nada. Es así, yo subo fotos con mis amigas, con tu novio. Me gusta que hayas venido con tu novio. Aparte, ¿cómo se conoció en el escenario? Haciendo comedia musical. Cuando ella se fue para hacer con Cris y aliados y tuvo que dejar las otras cosas, yo llegué. Y cuando ella volvió, yo ya estaba ahí, ahí nos conocimos. Qué bueno, ¿hace cuánto tiempo que ya están juntos? Un año y ocho meses. Un año y ocho meses. ¿Qué rompa esta pareja acá en vivo, no? De a poco va pasando el tiempo y se va haciendo como más, como que te vas colgando más con eso. Pero no, son un año y ocho meses. Están en plena luna en vivo todavía. Es más lindo que podés recompartir también el trabajo juntos. Es muy lindo. Se ve mucho también, ¿eh? Es muy lindo. Sí, sí, pero... Y la gente nos pregunta mucho eso, y si no nos da miedo, y che, ¿cómo es trabajar juntos? Pero no, la verdad que la llevamos muy bien y para nosotros es hacer lo que nos gusta, ir a ensayar juntos y hacer funciones, ¿eh? Hoy tienen función. Sí. Hoy tenemos un ratito nada más, o sea que claro, los tengo que liberar, básicamente. No, todavía... No, pero tiene que ser un rato más, che. No, tiene que ser un rato. Vamos a probar el guiso de lentejas del maestro. No, de verdad. No, lo prometí a mi abuela, vamos a probar el guiso y te juro que después sí se van a hacer la función, aparte necesitan energía. Pero claro, es que... Vamos a jugar un ratito, vamos a someterlos a un cuestionario, porque la obra en realidad tiene que ver con las princesas que no son, ¿eh? Esta es princesa, pero vamos a hablar de princesas que sí existen en varias películas. Sí. La mayoría tal vez son princesas de Disney, mira, me voy a... Me voy a estirar, porque tengo mi machete, porque te juro que hoy temprano con Jesus, con Gastu, nuestros productores, me preguntaban, ¿ah, usted acordás de esta princesa? Y yo, la verdad que si me tengo que someter este cuestionario caro, te compadezco, como que yo no sabía ni una. Vamos a arrancar con la primera. Es que son tan inteligentes, ¿eh? Los productores que hacen preguntas raras. Pero bueno, vamos a la primera placa que va a aparecer acá en el wall. Acá la vemos, ¿eh? ¿Qué princesa vive oculta en una torre? Es un multiple choice. ¡Afa! Muy bien. Ya caro se tiró de cabeza al timbre. Ariel, Bella, Rapunzel o Esmeralda. Rapunzel, ¿no? Pero, ¿quién? Pará, pará. ¿Quién sos el timbre? ¿Tocaste vos, Ale? Por favor. Rapunzel, ¿sí, señor? No sos el timbre, ¿no? Era muy fe, Ale. ¿Tocaste vos primero? Rapunzel, ¿dijiste? Rapunzel, sí, no. Y la respuesta correcta es Rapunzel, sí, señor. Punto para Ale Packer. Vamos con la próxima pregunta, que dice lo siguiente. Esto debe ser medio premonitorio, ¿no? Después te cuento por qué, lo de Rapunzel. Ok, ahora volvemos a eso. ¿Qué princesa tiene el cabello corto, el pelo corto? ¿Blanca, Nieves, Esmeralda, Anastasia o Tiana? ¿Qué es lo que está haciendo? A ver, Carmen. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Blanca, Nieves? Sí, sí, correcto. ¿Blanca, Nieves, tiene el pelo corto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se llama? Vamos a la próxima pregunta. Ahí está, sí, la sé. ¿Cómo se llama el príncipe de Ariel? Lo toqué primero, pero no se escuchó. No se escuchó. Perdón, se llama Eric. Se llama Sebastián, se llama Eric o se llama Príncipe Azul, se llama Eric. Sí, es correcta. Van dos puntos Caro y Simón y un punto Ale Pascar por ahora, ¿eh? Ale Gordi. Pero hay más, todavía hay tiempo. Podés pasar adelante, Ale, no te me caigas. No, no. ¿Cómo se llama? La princesa que es novia de Aladino. Esmeralda, Jazmín o Rubí. Ale. Jazmín. Sí. Correcta. Muy bien. Muy bien. Sí, pero saben todo. Me está sorprendiendo. Y a mí me gusta solo consumir los dibujitos animados. Me encanta. Son aparte de las princesas clásicas. Y todo Disney a quien no le ha gustado, ¿no? ¿Cómo se llaman los ratones de la C. Vicente? A ver, Caro. Bujus y Jack. Bujus y Jack. Bujus y Jack es la respuesta correcta. Punto para Caro y Simón también. Vamos dos a tres, ¿no? ¿Tres a dos? Sí, tres a dos. Sí, tres a dos. Perfecto. Vamos con la próxima. Esto sigue, ¿eh? ¿Cómo se llama el candeo de Ariel? Sebastián. ¿Nicolás o Lucas? Sebastián. Sí, Ale. Tres, tres. Esto ya me gusta. ¡Eso! ¿Cómo está la competencia? ¡Eso! Todos somos un poquito competitivos. Ahí, ahí. Ahí lo ve, Ale. Vamos a la próxima pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la princesa de la película La princesa y el sapo? ¿Tiana, Tiana o Ruana? Ay, ay, me agarró la duda. Ahora, pará. ¿Quién tocó timbre? Yo toqué, pero... Caro. Acá necesitamos un referee, un árbitro que tenga barrio, señores. ¿Yo? Ay. Tiana. ¡Es correcta! ¿Qué? 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 Sí, están pasando esta prueba con veces. Vamos a la siguiente. ¿Qué gana? ¿Qué gana? Ah, bien. ¿Cómo se llaman? Esta es un poquito más difícil, tal vez, pero me parece que la van a sacar. ¿Cómo se llaman las hermanastras de la Cenicienta? Edma y Luis, Chiara y Nefasta, Grisela y Anastasia. Grisela, ¿no? Grisela y Anastasia. Anastasia. Sí, Ale. Sí, señor. Sí. Grisela y Anastasia. 4-3. Estás ganando. Una madrastra de Cenicienta en una versión que se hizo el año pasado, así que por eso. Muy bien. Porque no me sé, tenían otros nombres en la versión mía. Encantó. Bueno, Ale, estás ganando, ¿eh? ¿Cómo se llama el mapache? ¿Cómo se llama el mapache? Vamos a la próxima, ¿eh? Esta ni idea tampoco yo. ¿Cómo se llama el mapache? Curioso, amigo de Pocahontas. Nico, Mappy, Mentón o Mr. Smith. Sí, me acuerdo de la persona que es Nico. Sí, le arrompen, no lo puedo creer, pero saben todo muy bien, claro. Sí, señor, esto va 4-4. Última pregunta, pregunta de desempate. Les pido, por favor, que se concentren porque esto se define en breve. Ya, a ver. ¿Cómo se llama el villano de la bella y la bestia? Ale, todo tuyo. Gastón. Sí. Bueno, muy bien. Igual lo importante es competir, chicos. Sí, claro. Muy bien, Ale ha ganado. Nosotros nos decían los pasajes a Miami. Bueno, mis amigos, tenía que cojo, habría que hablar con la gente. Claro, claro, porque quien te dice, yo me sumo a ese viaje. Pero por eso no te proponíamos irnos a los 4, por eso. Ahora, yo digo, Ale, ¿en qué momento? Si no paras de laburar, ¿cuándo te querés ir de vacaciones? Sí, la verdad que agradezco, soy un agradecido del laburo. ¿Cuántas horas estás ahora? Vamos, ahora te enseño 3. Estamos haciendo Desprincesada, sábados y domingos 16.45 en el Astros, que es corriente 6, 7, 8, 7, 7, 5. Es mal que tenés a los chicos jóvenes con memoria, porque... No, 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 no. Ellos son el Google. 7, 6, 5, ahí estamos sábados y domingos. Después estoy haciendo Anoche Corta, de Ricky Pashkush, con Facu Masei, Cecilia Figaredo, en el Galpón de Guevara, los lunes a las 20.30. Y estoy haciendo un brío con Eleonora Wexler, dirigido por Luciano Suardi, Gaby Ferrero, Willy Prociuk y Pedro Merlo, en el San Martín, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que se acaba de reabrir. De todos. Hacemos a la historia de la reapertura. Muy versátil. Y de jueves a domingos a las 20 horas. Por 20.530. Nos vamos a liberar a los chicos. Y viene una de tus compañeras, a fin de que viene Eleonora Wexler. Bueno, espero que hable bien, como yo hablo de bien de nosotros. Ah, bueno, vamos a... Pregúntale, pregúntale. Bueno, ¿los liberamos? Porque se van a hacer funciones. No, vamos a hacer nada. Y van para allá, para ser desprincesadas en el Teatro Astros. ¿A qué hora arranca allá? 16.45. ¿Se producen ustedes? ¿Todos se maquillan? Sí, tenemos una maquilladora que es genial, que hace gran parte de las personificaciones. Yo verán que tengo mucha... El lado padrino. El lado padrino. Vanessa Bruni, que hace todo el diseño de maquillaje también. Ha hecho un excelente trabajo. Bueno, fuerte aplauso para Simón, para Carito, para Ale. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Son lindos. A vosotros muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Ah, y esta aquí tenemos un elenco de compañeros jóvenes, que son maravillosos. Son más 20 en escena. Hay un elenco maravilloso de bailarines, cantantes, que son increíbles. Alemanos. Y tiene una posta muy buena también de Gisela. Gisela nos aprobó. Gisela nos aprobó. Perdón que nombramos a todos, pero... Hay que nombrar a todos, porque la verdad que todos hacen muy buen trabajo y eso, las coreografías y los chicos del elenco, es genial también. Así que también tiene esa parte de la obra. Tener estas obras, estos espectáculos de calidad para que el público pueda disfrutarlos también. En un ratito, ustedes, ahora vamos a hacer el corte, pero van a probar el guiso, pero después del corte lo voy a mostrar, el plato terminado que está ya. Ahí, cuando tú terminás todo ahí, sigue cortando, yo no sé que sigue cortando, pero bueno, hacemos una breve pausa, ya volvemos, seguimos con más tarde extra. No te vayas.